Casas decoradas de Navidad con motivos especiales. La época de Navidad, además de despertar, gran alegría para los niños crea un ambiente muy especial para todos. Algunos recuerdan con nostalgia a los que ya no están. Otros se esfuerzan con regalos y donaciones. Mientras tanto, otros realizan grandes inversiones en la decoración de sus hogares. Veamos de quiénes se tratan. Hay quienes tienen motivos especiales y aprovechan de recaudar fondos para alguna causa. Algunos invierten grandes cantidades de dinero en sus decoraciones para lucir sus casas muy navideñas. Incluso hay quienes incluyen la moda en su creatividad. Iniciamos nuestro recorrido en Tegake, Carolina del Sur, en una particular casa ubicada a tan solo 15 minutos de Charlotte. Año tras año, incluyen más muñecos, pinos, luces y todo tipo de decoración alusiva a la Navidad. Sus vecinos hacen un esfuerzo importante en decorar sus frentes, pero definitivamente esta se lleva todos los honores en cuanto al esfuerzo e inversión. Continuamos nuestro recorrido en una casa que año tras año decora su frente con la finalidad de recaudar fondos para Sanyud. Su dueño se disfraza de santa y espera en el frente con dulces a los visitantes que regularmente se bajan y aprovechan de tomarse una foto con él y hacen su respectiva donación. Seguimos y a tan solo 8 minutos encontramos otra casa que este año ha recibido a muchos fanáticos de Alone Home, un clásico de las películas navideñas reconocida en español como Mi Pobre Angelito. Aunque es menos concurrida, no deja de ser una interesante casa donde podrás ver recreada varias escenas de la película. La interesante propuesta está inspirada en memoria de Tim, un vecino y además amigo cercano de la familia que estas navidades recauda fondos para Killam Cancer Collision. Y finalmente hacemos mención a una de las decoraciones de navidad más creativas ubicada en una casa en Houston y que además se ha vuelto viral en las redes sociales gracias a la canción Nantiti de Bad Bunny. Veamos. Y ustedes, ¿en qué se inspiran para decorar sus hogares? Desde Carolina del Sur para Progreso Hispano News en Geisel Petrelli.